Hola, buenos días, mis chicos de noveno, ¿cómo están? Espero que estén bien, en compañía de sus familias, que hayan aprovechado al máximo esta semana, que no tuvieron encuentro con nosotros, pero que haya sido llena de bendiciones para ustedes. En este ratico con la profe María, quiero darles algunas instrucciones de cómo va a ser la evaluación, partiendo del segundo criterio de la rúbrica de este primer periodo, pero antes quiero invitarlos a que alabemos, bendigamos y demos gracias a Dios por este nuevo encuentro, por este nuevo compartir en familia. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos llene de sabiduría, de tenacidad, de responsabilidad, de tolerancia, de todos esos dones que se nos han sido regalados por la gracia de Dios. Vamos a pedirle a Jesús y a Marcelino Champañat para que nos continúen acompañando en este proceso de formación. Y pidamosle a mamita María para que sigamos bajo su amparo y digamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que todo lo que hagamos esté bendecido por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, siguiendo con esa explicación del segundo criterio de la rúbrica, ¿cierto? ¿Qué pretendo yo? Yo pretendo que ustedes primero se apropien de esa explicación que damos en la clase virtual. Segundo, que desarrollemos habilidades como la argumentación, como la interpretación, como el análisis, análisis de texto, análisis de lecturas, análisis de imágenes, interpretación de videos, cositas así, ¿cierto? Pero lo importante es que desarrollemos la habilidad. Vamos a utilizar un texto o un libro que va a ser este, la Biblia. Profe, ¿por qué vamos a utilizar la Biblia? No solamente la Biblia del católico, sino la Biblia que usted tenga en casa y la Biblia que usted maneje desde la religión o desde el credo que profesen en su casa. ¿Listo? Que quede eso claro. ¿Qué temáticas vamos a trabajar? Vamos a trabajar la familia de Jesús y los amigos de Jesús. Estas dos temáticas las vamos a trabajar partiendo de dos interrogantes. El primero, ¿será que mi familia se asemeja a la familia de Jesús? Jesús, recuerden que cuando estoy hablando de familia, me refiero a ese núcleo con el que usted convive en el hogar. No a la familia lejana, no a la familia de aquí al lado, sino a esas personas con las que usted convive. En este caso me refiero a Jesús, María y José. En aquella época, en este contexto me refiero a que usted viva papá, mamá, mi abuelo, mi tío, mi hermano, mi sobrina, con las personas que usted viva, vamos a relacionar a esos personajes. ¿Cierto? El segundo cuestionamiento será, ¿qué tipo de amistades tengo yo? ¿Qué tipo de personas escojo yo para que sean mis amigos? ¿Será que en esta mano caben el número de personas que verdaderamente son mis amigos? ¿O me sobran dedos? Profe, ¿pero eso qué tiene que ver? Tiene que ver que en aquel entonces Jesús escogió a doce personas para que fueran sus amigos, ¿cierto? Y fueron las primeras amistades de Jesús. Doce discípulos que escogió, que los llamó por su nombre, no por su estrato social, ¿cierto? No por el empleo que tuviera, sino por lo que habitaba en su corazón. De una u otra manera nosotros también hemos sido escogidos por Jesús. ¿Para qué? Para anunciar el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Amarnos los unos a los otros, honrar a padre y madre, hacer el bien, convertirnos todos los días en mejores personas, en ser mejores seres humanos, siendo solidarios, bondadosos, misericordiosos, responsables, tolerantes, amorosos, y dando siempre las gracias, independientemente. ¿Cierto? Cuando aprendemos esas cositas, de una u otra forma se va reflejando en nuestro diario vivir, en nuestro ejemplo, en nuestro ser, en nuestra forma de ser, lo que verdaderamente somos. Y yo tengo la certeza de que todos ustedes son excelentes seres humanos porque vienen de una familia donde les están educando valores y criterios fundamentales para que sean lo que son hoy en día y para que logren ser lo que quieren ser el día de mañana. Entonces, de esta forma vamos a ser evaluados. Los invito a participar constantemente por medio del micrófono y por medio del chat. ¿Listo? Los quiero mucho. Les mando un abracito. Que Dios los bendiga. Los invito a participar.